Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, son las noticias que van pasando como hoy es viernes, son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. La plaza serena y se picó, tocaban tambores y la policía que llegó causando temblores, la rañega dijo no fue así, de violencia cero, incluso mofresco pa' salir, soy buen escobero. Y ya el frente amplio resolvió que va a interpelarlo y también por lodero de Ruiz van a interrogarlo. El bicho Bonomi se aprontó, puso ojos finitos, ahora verán como comentó, se venga el chinito. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Si el año cumplió el PSU y hubo un homenaje, el cabildo abierto no asistió, tomaron el raje. Maldito y clarito le expresó diciendo primero a los comunistas hoy por hoy se les terminó el recreo. Peñarol marchó y se despidió, pucha que macana, la Libertadores y también Sudamericana. Un borracho dijo que bajó, esto si me toca, voy a ser como ellos y ya está, a dejar las copas. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Los yanquis están con la elección en la última recta y Trump dice que no va a perder y que eso no lo acepta. Donde pierda de todo es capaz, ahí me da miedito. En cambio si gana y mira vos, me pasa igualito. Hablando el cuquito del COVID, lo mando de una, es el tapabocas, afirmó la única vacuna. Para mí esa idea no va a andar, no creo que rinda, nunca un tapabocas te va a entrar en una geliza. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Pocos uruguayos al final cruzaron el charco, buquebú lo sufre porque están vacíos sus barcos. Me preocupa el dueño y que al final bajen sus ingresos. López Mena, ¿cuánto precisás? Te tiro unos pesos. La brocal se fue a descansar y ya la extrañamos. La extrañamos. Que pasemos lindo es lo que todos te deseamos. Con quien fue no quiero ventilar, pero con coraje, si va sola es solo avisar. Ya sacó el pasaje. Soledad, a retirar, que el primer semana sea genial. Prende el perro, saca el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar. ¡Hola, bueno! ¡Hola, mamá!